La mayor parte de la vida de Galapagos no se encuentra sobre sus islas sino en las profundidades del mar. Bucear en Galapagos es una experiencia increíble. Nadar entre tortugas, rayas y arsatiburones hicieron de este buceo uno de los mejores que he hecho en toda mi vida. Y de más sobre nuestro beja Galapagos en Avianca Channel, el canal de YouTube de Avianca.